Oiga señor, no me vuelvan a decir petita porque yo solo voy a decir total mucho masión. Cállese la boca, el parque es un rincón. Total, usted no marcó una sustituta. ¿La qué? Una sustituta. Oiga, linda, no insultes, ¿quiere? Quien fue lo cual de los dos era más... de eso te dijo. Cállese.